Buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días. Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy. Hoy es especial porque tú estás, es especial porque yo estoy. Buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días, digo buenos días. Buenos días, buenos días, bendiciones para todos. El día de hoy estamos en el día 4 de la semana 3 de este cuadernillo de segundo y tercer grado. Las compras de todos los días. ¡Empezamos! El día de hoy estaremos trabajando las actividades 7 y 8. La actividad 7 que contiene tres tareas, esta se llama Crea tu etiqueta. Y esta actividad es para crear la etiqueta para un producto elegido por el estudiante. Es momento de imaginar y de trabajar en hojas de borrador. Terminar la etiqueta y pasarla con cuidado al cuaderno se realiza en la actividad 10. La tarea número 1, llamada las etiquetas, esta es para conversar en familia. Y dice, ha llegado el momento de que diseñes y cree una etiqueta para el producto con el que jugaste a vender la semana anterior. Recuerda que en la tarea 1 de la actividad 1, página 24, ya elegiste el producto que quería poner dentro del frasco. Recuerda cómo son las etiquetas de los productos. Volvamos a leer juntos el recuadro de la actividad 3, página 26. Pensemos mientras observamos una etiqueta. ¿Cómo debe ser el nombre del producto? ¿Cómo se puede destacar la marca? ¿Dónde puedo decir qué producto es? ¿Qué es lo más importante en el producto? Y esta es para conversar en familia según el ícono. Y te hacen algunas preguntas, la cual... Primero, tenemos que observar la actividad 3 de la página 26 para pensar y observar y responder estas preguntas que nos hacen acá. La tarea número 2, llamada, crea una marca. Y esta es para trabajar en hoja borrador u hoja en blanco. Dice, ahora tendrías que crear una marca o nombre para tu producto. Puedes inventar la marca que quieras. Es más fácil si cada palabra de la marca tiene pocas sílabas, como supermango. ¿Cuántas sílabas tiene supermango? Muy bien, tiene cuatro. ¿Cuántas sílabas tiene tu marca? Enzaya en borrador las marcas o nombres que se te ocurren. En una hoja borrador, tú vas a escribir o vas a ensayar algunas marcas o nombres que se te ocurran para tu crear tu marca. Por ejemplo, yo creé mi marca que se llama Paster Sabrosón. Esa es mi marca. Tú puedes crear la marca que tú quieras. Puedes ir tomando algunas marcas, inventando marcas y escribiéndola en tu hoja borrador para ensayar. La tarea número 3, también para trabajar en hoja borrador u hoja blanca. Esta se llama, crea la etiqueta. Ahora, puedes escribir en borrador la información que tendrá tu etiqueta. Ahora, volvamos a mirar el recuadro de la actividad 1, página 25, para recordar que debe tener tu etiqueta. Para diseñar el borrador como más te guste. Vuelve a mirar la etiqueta de supermango. Harás un dibujo donde estará escrita la marca y las características del producto. Escribe en borrador el dibujo de la etiqueta y el texto. Recuerda que la marca está en letra grande y llamativa. Y en letra más chica, escribe el producto y alguna aclaración, por ejemplo, hecho en República Dominicana. En la tarea número 3, aquí tú vas a crear tu propia etiqueta. Recuerda que para trabajar esta tarea, ve a la actividad 1 de la página 25, donde está la etiqueta, donde está el jugo supermango. Luego lo que tú vas a hacer es que vas a hacer un dibujo de la etiqueta que tú quieres crear. Y tienes que recordar que las letras, el nombre de tu producto tiene que ir en grande y con letra llamativa, que se vea desde lejos. Y las características, como por ejemplo, hecho en República Dominicana, todo esto lo escribe pequeño, en letras pequeñas. Y así me quedó a mí. La actividad número 8, llamada la caja de los billetes de juego. Esta actividad se elegirá y adaptará una caja para guardar los billetes del juego. Realizará mediciones para comprobar si los billetes entran o no en la caja. Necesitará regla o cinta métrica, tijera y lápices y al menos dos cajas distintas, por ejemplo, de medicamento o galletas. Y la tarea número 1, esta es para conversar en familia y dice, elijo la caja. Vamos a elegir una caja para guardar los billetes del juego. Ahora aplica todos los billetes de fantasía que hemos preparado. Toma un billete y mídelo. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a medir los billetes que ya tenemos. Y si no lo tienes, te voy a dejar un videito para que puedas hacer tus billetes. Y lo que tú vas a hacer es medir el largo y medir el ancho. Y lo vas a colocar aquí en este espacio, la medida de un billete. Entonces tú vas a ver cuánto tiene de largo. Puede ser con una regla o con una cinta métrica. A medir tus billetes y va a escribir el largo, cuánto tiene, cuántos centímetros tiene de largo y cuántos centímetros tiene de ancho. Por ejemplo, el mío me quedó así. Dice, ahora apila todos los billetes que tenemos y mide con una regla la altura aproximadamente de la pila. Aquí tú vas a colocar los billetes unos encima del otro y vas a ver cuánto mide de altura y lo vas a escribir aquí en este espacio. Por ejemplo, el mío me dio esta cantidad, esta cantidad de centímetro. La tarea número dos, llamada, elegimos la caja. Y esta es para crear o dibujar. Dice, ¿qué forma debería tener la caja para que entren todos los billetes? Podría ser como algunas de estas que tenemos aquí. Dime, a simple vista o comparando con la pila de billetes, ¿cuál de las cajas cree que es la más adecuada? Mide la caja que elegiste el largo, el ancho y el alto. Anota las medidas aquí. En esta tarea lo que tú vas a hacer es buscar las dos cajas que tiene por allá, buscar las dos cajas y medirla para ver cuál de ellas usará para guardar los billetes. Tiene que medir el largo, el ancho y la altura para ver si los billetes caben aquí. Y yo ya me di la mía y me quedó así. Dice, comprueba si entran los billetes poniendo la pila en la caja que elegiste. Luego prueba en la otra caja. ¿Caben los billetes? Si no caben, ¿cuál es la medida que no es adecuada? Si los billetes también caben en esa caja, ¿en cuál prefieres guardarlo? Tal vez prefiera usar las dos cajas. ¿Cómo piensas separar los billetes para que sean útiles para el juego? Aquí te hacen algunas preguntas, la cual tú puedes responder. Y aquí vamos a crear nuestra caja. Vamos a elegir nuestra caja y observa este videíto para que vea cómo me quedó a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!